Con las noches yo me duermo con la luna y las estrellas Con las noches yo me duermo con la luna y las estrellas Con la luna y las estrellas me despierto con el alma Al tocar tamborilero comienza otro nuevo día del camino rociero Y al llegar en tu hernita terresé de rodillas me postré y desperté rociero Sigo aquel largo camino entre matas de romero Entre matas de romero sigo aquel largo camino Entre matas de romero sigo aquel largo camino entre matas de romero Y al llegar en tu hernita terresé de rodillas Y al llegar en tu hernita terresé de rodillas Y al llegar en tu hernita terresé de rodillas Les manda Len conta Bogotá Los hermanos de Mossüret ¡Lo hermano de Mossüret Los hermanos de Mossüret Los hermanos de Mossüret Y al llegar en tu hernita terresé de laatin Los hermanos de Mossüret Los hermanos de Mossüret ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que va a tirar por dos huelles! Voy siguiendo sin pecao ¡Que va a tirar por dos huelles! Voy siguiendo sin pecao ¡Que va a tirar por dos huelles! ¡Que va a tirar por dos huelles! Voy pensando en el camino ¡Qué recorrido pa' verte! ¡Creo que vale la pena! ¡Vale la pena por verte! ¡Y al llegar! ¡Empuñita aterrese! ¡De rodillas me postré! ¡Y desperté! ¡Que va a tirar por dos huelles! ¡Vale la pena por verte! ¡Que va a tirar por dos huelles! juntos nosotros, ¿eh? Estamos el ángel y después cantamos la salve a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por oro y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora eres la hora de nuestra muerte, amén. Que aquí la esclava del Señor hagas en mi segundo palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora eres la hora de nuestra muerte, amén. Y el verbo de Dios se hizo carne. Bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora eres la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, nos hicimos, ahora y siempre, por el cielo de los siglos, amén. Te salve. Dios te salve, marinera, reina y madre de los cielos y los mares de esta tierra. Dios te salve, marinera, que te envíe una roma blanca que ilumina la estrella. Dios te salve, marinera, que cobija a tu hijo en tu manto celestial. Líbranos de todo mal, danos tú la bendición, virgen de carne bendita, madre del divino amor. Esperanza de la mar, pecadora de la fe, déjanos siempre a tu lado, junto a tu hijo Manuel, que soy humilde cristiano y sin tu amor moriré. Sálvame, sálvame, sálvame. ¡Viva Salicino! ¡Viva Salicino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Salicino!